Muy buenos días vecinos del Callao, nos hemos trasladado hasta la avenida La Alameda, en donde gracias a la Municipalidad Provincial del Callao se ha culminado ya parte de estas más de 20 cuadras de nuevas pistas y veredas que cuentan ya nuestros vecinos de toda la avenida La Alameda, acá en Gambetta Baja. Como podemos cerrar, ahora se está realizando la implementación de las áreas verdes, justamente como parte de nuestro compromiso ambiental y también para poder darle vida justamente a esta gran obra que ha ejecutado la Comuna de Chalaca, gracias por supuesto a la presente gestión y de esta manera continuamos con los trabajos en todo el Callao, sin parar y por supuesto obras sin corrupción. Como podemos observar, ya los trabajadores están realizando la implementación en lo que ya han venido colocando en toda la avenida La Alameda, lo que es las vermas laterales y vermas centrales, para que por supuesto sea de beneficio para todos nuestros vecinos. Más temprano también hemos podido conversar con unos vecinos de esa zona del Callao y han agradecido por supuesto a la Municipalidad por esta gran obra y sobre todo también por implementación de las nuevas luces LED que van a ser colocadas en este lugar, esas farolas ornamentales que van a permitir también una mayor visibilidad, una mayor iluminación y por supuesto para brindar una mayor seguridad. Como podemos observar, ya se han colocado esos postes de luz en la parte de adelante y pronto también ya estarán colocando las luminarias completamente LED, como se está también colocando en diferentes sectores del Callao. De esa manera brindamos y apoyamos también a la población para dar una mayor protección. Vale mencionar que no solamente se ha realizado la obra en la avenida La Alameda, sino también se está ejecutando las pistas y veredas en el programa de vivienda CPV de Oquendo, en la avenida La Marina, lo que son los laterales de la avenida La Marina. Asimismo, lo que es en la zona de Chucuito, que hemos estado más temprano, para que la población pueda contar ya con una mayor transitibilidad. Nuevas pistas y veredas, que es muy importante para el desarrollo del primer puerto y también para mejorar el ordenado público que tanto lo necesita nuestro Callao y que ha sido olvidado durante muchos años y que ahora, gracias a esa gestión del primer día de trabajo, se ha realizado diferentes tipos de obras a beneficio de toda la ciudadanía. De esta manera la gestión avanza a grandes pasos para poder, siguiendo, dando al Callao obras, este conjunto de más de 30 obras que se ha realizado durante toda la gestión y que por supuesto continuarán para el bienestar y el beneficio de todos nuestros vecinos. Esas son las obras, como pueden observar en pantalla, esas son las nuevas pistas, las nuevas veredas, todas con este sistema de estas rampas de libre acceso para personas con discapacidad que tenemos. Esas son las vermas centrales. Y podemos observar cómo ha quedado esta pista de concreto, totalmente hecha, que va a resistir también y tiene una mayor durabilidad para lo que son los transportes públicos, ya que es una avenida muy transitada y que por supuesto que va a permitir que esta obra continúe durante muchos años más. tal y como se está diciendo, estas obras, como todas las obras que ejecuta la comuna de Chalaca se ha colocado las rampas de libre acceso para personas con discapacidad, para poder apoyarlos en su transitibilidad y poder brindar también una mayor protección y seguridad. Como lo hemos repetido, son más de 20 cuadras que se está ejecutando, que ya se ha ejecutado esta obra y que por supuesto ya está al servicio de la comunidad. Reponiendo unos comentarios de nuestros vecinos que se encuentran en vivo, efectivamente, en lo que es en Oquendo se ha realizado obras de pizas y de reglas en diferentes programas, así mismo se continúa con estas grandes obras a beneficio de la población de Oquendo, para poder apoyarlos también y poder contribuir con su desarrollo y también su mejor calidad de vida. Vamos a trasladarnos también hasta el otro punto para que los vecinos puedan observar cómo es que se viene realizando este conjunto de obras, obras sin corrupción y por supuesto trabajando siempre de la mano con los dirigentes, con las directivas, con los vecinos en estas mesas de trabajo para poder saber cuáles son o no sus mayores leades y también poder brindarles una respuesta inmediata. Regresamos con más información desde la Avenida de la Almeida.